Cuando me abandone mi alma Quizás añoré en mi muerte cosas sencillas en mi casa Algún sueño no cuajado mi hermosa y dulce nostalgia Que siento cuando me acuden los olores de mi infancia La noble cara del campo o matear un día llovido Oír en el patio anciano el collo y al de changuitos Y sobrinos guitareando en un remanso de amigos Cuando me abandone mi alma no lloren mi noche negra Sembrame mi pago luego, tapame con chacareras Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra Voy a llorar cuando muera la tibia miel de tus manos Tu boca enjambre de besos y todos nuestros pecados Aquellos que en mi existencia dieron sentido y amparo En el más allá quisiera encontrarme en un camino Con aquel árbol que fuera un pueblo de arpa sin nido Hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo La muerte vive celosa de mi amada flor la vida Dice que me anda buscando, ojalá si un día me pilla Me llevo racha y cantando pa' que se muera la envidia Cuando me abandone mi alma no lloren mi noche negra Sembrame mi pago luego, tapame con chacareras Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra